Buenas noches y bienvenidos a un nuevo vídeo, noticia que está dando mucho que hablar y es que no es para menos, ya sabéis, la filtración ayer del mando de Playstation 4 o supuestamente el mando de Playstation 4 que es un prototipo, ya sabéis, los prototipos no quiere decir que luego la versión final sea exactamente así con lo cual, bueno, no nos hagan la memos todavía, bueno, la foto que estáis viendo en pantalla es nueva, es una foto nueva que ha salido hoy y que realmente, pues, nos da otra perspectiva del mando, ¿no? Bueno, mucha gente decía ayer que el mando era muy feo, que no sé qué, que era irregular es un prototipo, lo he dicho ya 100.000 millones de veces, la calidad final no tiene nada luego que ver o van quitando y arreglando cosas pero bueno, el mando no me parece que sea tan malo y realmente no me parece que vaya a recibir muchos cambios con lo cual yo veo aquí un mando que, bueno, no tiene que ser estéticamente ahí súper ¡guau! ¡qué bonito! no, el mando tiene que ser siempre útil, no tiene que ser guachitástico, no sé si me entendéis bueno, en esta nueva imagen lo único que podemos ver es una, lo único nuevo que podemos ver quizás es una especie de, abajo, una especie de conector supongo que para unos cascos, para unos cascos, con lo cual me da a entender que los puntitos que tiene ahí es un altavoz y no es un micrófono, como decían algunas personas, puede ser un micrófono, sí, claro, creo que incluso IGN ha dicho que es un micrófono pero a ver, vamos a pensar detenidamente, si eso es un micrófono, ¿qué va a oír la gente? ¿Nuestro chasquido de los botones? ¿Cómo apretamos el mando? ¿Cómo le damos a los botones? ¿Se va a oír de puto culo? ¿Va a ser un asco usar ese micro? Para mí si es un micro, está acabado ese micro, la verdad, es una porquería Si es un altavoz, me parece de puta madre, la verdad Me parece de puta madre porque siempre se pueden reproducir, hay sonidos que no se pueden reproducir en la tele y mola bastante, ¿no? Sí que es cierto que la batería se gasta antes y bueno, es un poco inútil, por decirlo de alguna manera Pero viendo esa ranura para conectar unos cascos, me parece a mí que es muy posible que eso, que sea un altavoz Y bueno, aquí se ve creo que el mando, nada más, no se ve nada más, ya sabéis, el panel táctil de siempre El botón Start y Select que está muy mal marcado, o sea, aquí en esta foto apenas se ven Pero está a la izquierda y a la derecha del panel táctil o lo que sea eso Y supongo que, bueno, que al ser un prototipo luego se cambiará, es muy probable que cambien bastantes cosas Porque tienes que poner ahí varias cosas que faltan, como por ejemplo poner en el botón Start, poner en pintado ahí Start Y en el botón se le pone ahí Select Y bueno, no sé, no sé, de tamaño habría que compararlo con un mando original Pero parece ser que es un poco más grande, diría yo, o sea, es un poco más a lo largo Y bueno, nada más chavales, espero que hayáis disfrutado de esta imagen Y bueno, ya sabéis, yo realmente ya lo he dicho muchas veces Por ahora es un rumor, pero yo creo que es bastante real y que el día 20 vamos a ver algo muy parecido O el día que se presente la Playstation 4 vamos a ver algo muy parecido a este mando Con las mismas características, a lo mejor algo cambiado, pero muy similar a lo que hay ahí Así que bueno, que nadie se sorprenda luego, porque es muy probable Así que bueno, nada más, a ver si salen más fotografías de este supuesto mando O incluso de Playstation 4, que bueno, que ya se está acercando el día 20 Y es normal que salgan filtraciones, la verdad Pero bueno, eso no quiere decir que el día 20 se presente nada Con lo cual, pues bueno, hay que ser cautelosos y seguir esperando Pero por ahora, una nueva fotografía del mando de Playstation 4 O del supuesto prototipo de mando de Playstation 4 Así que bueno, nada más chavales, esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima, chao